Hola, bienvenidos a mi vida en ASMR, por ahí me escribieron preguntándome que le he pasado a mi cámara, recuerden que todo lo que va pasando en el canal, en mi vida, que afecte al canal, yo les cuento en las historias de Instagram y en la comunidad, en la, se me olvidó el nombre, en la pestañita de comunidad del canal, así que los invito a estar pendientes de las publicaciones que hago en comunidad aquí en YouTube y en mis historias de Instagram es como Vivianil, el link está aquí debajo de la caja de descripción, pero para los que no sepan, mi cámara se dañó, yo no puedo grabar con mi celular porque no tengo un buen celular, y no me aguanta videos muy largos, como los de este canal, y además estoy grabando con la webcam, así que eso es lo que pasa con mi cámara, bien, me pidieron que les leyera un cuento de Disney, y les cuento que yo acepté, pero ahorita que me puse a buscar que leer, descubrí que la mayoría todavía tienen derechos de autor, sin embargo, Blancanieves y los siete enanitos no, entonces se los voy a leer, había una vez una niña muy bonita, una pequeña princesa, que tenía un cutis blanco como la nieve, labios y mejillas rojos como la sangre, y cabellos negros como la sabache, y su nombre era Blancanieves, a medida que crecía la princesa, su belleza aumentaba día tras día, hasta que su madrastra, la reina, se puso muy celosa, llegó un día en que la malvada madrastra no pudo tolerar más su presencia, y ordenó a un cazador que la llevara al bosque y la matara, como ella era tan joven y bella, el cazador se apiado de la niña, y le aconsejó que buscara un escondite en el bosque, Blancanieves corrió tan lejos como se lo permitieron sus piernas, tropezando con roncas y troncos de árboles que la lastimaban, por fin, cuando ya caía la noche, encontró una casita y entró para descansar, todo en aquella casa era pequeño, pero más lindo y limpio de lo que se puede imaginar, cerca de la chimenea estaba puesta una mesita con 7 platos muy pequeñitos, 7 tacitas de barro, y al otro lado de la habitación se alineaban 7 camitas muy ordenadas, la princesa, cansada, se echó sobre 3 de las camitas, y se quedó profundamente dormida, cuando llegó la noche, los dueños de la casita regresaron, eran 7 nanitos que todos los días salían para trabajar en las minas de oro, muy lejos, en el corazón de las montañas, caramba, que bella niña, exclamaron sorprendidos, y como llegó hasta aquí, se acercaron para admirarla, cuidando de no despertarla, por la mañana, Blancanieves sintió miedo al despertarse, y ver a los 7 nanitos que la rodeaban, ellos la interrogaron tan suavemente, que ella se tranquilizó, y les contó su triste historia, si quieres cocinar, coser y lavar para nosotros, dijeron los enanitos, puedes quedarte aquí, y te cuidaremos siempre, Blancanieves aceptó contenta, vivía muy alegre con los enanitos, preparándoles la comida, y cuidando de la casita, todas las mañanas, se paraba en la puerta, y los despedía con la mano, cuando los enanitos salían para su trabajo, pero ellos le advirtieron, cuídate, tu madrastra puede saber que vives aquí, y tratará de hacerte daño, la madrastra, que de veras era una bruja, y consultaba a su espejo mágico, para ver si existía alguien más bella que ella, descubrió que Blancanieves vivía en casa de los 7 nanitos, se puso curiosa, y decidió matarla, ella misma, disfrazada de vieja, la malvada reina, preparó una manzana con veneno, cruzó las 7 montañas, y llegó a casa de los enanitos, Blancanieves, que sentía una gran soledad durante el día, pensó, que aquella viejita, no podía ser peligrosa, la invitó a entrar, y aceptó agradecida la manzana, al parecer deliciosa, que la bruja le ofreció, pero con el primer mordisco que dio a la fruta, Blancanieves cayó como muerta, aquella noche, cuando los 7 nanitos llegaron a la casita, encontraron a Blancanieves en el suelo, no respiraba, ni se movía, los enanitos lloraron amargamente, porque la querían con delirio, por 3 días, pelaron su cuerpo, que seguía conservando su belleza, cutis blanco como la nieve, mejillas y labios rojos como la sangre, y cabellos negros como la sabacha, no podemos poner su cuerpo bajo tierra, dijeron los enanitos, hicieron un ataúd de cristal, y colocándola allí, la llevaron a la cima de una montaña, todos los días, los enanitos iban a velarla, un día, el príncipe, que paseaba con su gran caballo blanco, vio a la bella niña en su caja de cristal, y pudo escuchar la historia de labios de los enanitos, se enamoró de Blancanieves, y logró que los enanitos, le permitieran llevar el cuerpo al palacio, donde prometió adorarla siempre, pero cuando movió la caja de cristal, tropezó, y el pedazo de manzana, que había comido Blancanieves, se desplendió de su garganta, ella despertó de un largo sueño, y se sentó, hubo gran regocijo, y los enanitos bailaron alegres, mientras Blancanieves, aceptaba ir al palacio, y casarse con el príncipe, fin. Este cuento lo saqué de la página, sincopyright.com, y al final dice, El cuento de Blancanieves y los siete enanitos, es un cuento recopilado, por los hermanos Grimm, que fueron dos hermanos alemanes, célebres, por sus cuentos para niños, Jacob Grimm, que nació en 1785, y murió en 1863, y Wilhelm Grimm, que nació en 1786, y murió en 1859, se publicó por primera vez en 1812. Las historias que los hermanos Grimm recogieron, para escribir el cuento de Blancanieves, podrían estar basadas en hechos reales. Ahora, existió Blancanieves en la realidad, y les voy a leer esto, para ser un poco más largo el video. El historiador alemán, Karl Haynes Bartels, ha investigado el origen del cuento de Blancanieves, y los siete enanitos, e identifica a María, Sofía, Margareta, Catarina, von Erhal, como el personaje real, que inspiró el cuento de Blancanieves. Esta joven nació el 15 de junio de 1728, en la pittoresca localidad de Lohr, un pueblo minero, a orillas del río Menno, en la franconia alemana. Las evidencias históricas, se recogen, en un artículo del museo, Espesar, y se los voy a dejar aquí, en un link, en la carga de información, por si quieren leerlo. Que está ubicado, en la que fuera, la residencia familiar, de los Erhal, el castillo del oro. Además, aquí en la página, sin copyright, tan como, que si quieren pueden entrar a verlo. Está la foto del castillo, y qué hermosura. El padre de Blancanieves, fue Philippe Christophe von Erhal, que ejerció como contestable del electorado de Maguncia en Lohr, entre 1719 y 1748. Era una especie de ministro, de asuntos exteriores del Tukado, que por sus dotes diplomáticas, viajaba frecuentemente, como enviado en misiones especiales. Por eso tuvo la oportunidad, de relacionarse, con emperadores, reyes, y reinas de toda Europa. Contando otra gente reyes, para la gente del oro, los von Erhalts, tenían todas las características, de una familia real. Tras la muerte, en 1741, de la madre de María Sofía, Cuando está apenas tenia 12 años, el padre se casó, el 15 de mayo, de 1743, con la condesa imperial de Reichenstein, Claudia Elizabeth María von Benigliem, la madrastra de Blancanieves. El hecho, de que Philippe Christophe von Erhal, no estuviera, casi nunca en Lohr, explicaría el papel pasivo del rey en el cuento. La principal prueba, de que Blancanieves sería natural de Lohr, es el espejo mágico, que habla, de la madrastra de Blancanieves. El impresionante y rico espejo, de 1.60 metros de altura, aún se puede admirar, en el Museo del Espesar. El espejo procede, de la manufactura de cristal de lor, fundada, en 1698, que adquirió fama y prestigio, en toda Europa, por su delicada y refinada artesanía. El sarcófago, transparente de cristal, también tiene su origen aquí. El espejo fue un regalo del padre de María Sofía, a su segunda esposa, y lo de hablar, como muchos de los espejos fabricados en el oro, se refiere a las inscripciones, que figuraban en sus barcos, y que por sus curiosas propiedades acústicas, que hacen que al hablar cerca de él, la reverberación haga que resuenen las palabras. Ahí sale también en la página, les voy a dejar el link exacto en la caja de descripción, sale la foto del espejo de la madrastra. También se han comprobado las referencias geográficas, en el área del urn, el bosque virgen, en el cual fue expuesto Blancanieves, era el Espesar, y los siete ganitos, que picaban y cavaban, en busca de mineral, eran probablemente, niños que trabajaban, en las minas de pibes, alrededor de mil setecientos cincuenta, picaban allí, unos quinientos mineros, en busca de plata y cobre. Respecto a la manzana envenenada, el investigador sugiere, que el veneno, fue zumo de belladona, fruta que se encuentra en el Espesar, sus vallas contienen, otro pabelladón, utilizado, en farmacología, y su zumo, pudo empaparse en la manzana, este narcótico, pudo producir en Blancanieves, una rigidez, como si hubiera muerto. El cronista de la familia, Erzahal, en Viquito, describía a María Sofía, Blancanieves, como una joven, noble y llena de virtudes, un ángel caritativo y bondadoso, activo contra la pobreza y la indigencia, que pasaba gran parte de su tiempo, rodeada por los niños desnutridos, y envejecidos prematuramente, por el trabajo en las minas, otro hecho, que hacía que el pueblo sintiese simpatía, hacia María Sofía, a la vez, que añadía crueldad, al comportamiento de su madrastra, era la ceguera parcial, que María Sofía padecía de este niño, debida a secuelas de la varicera, en realidad parece, que la relación con la madrastra, no era tan mala, como se describe en el cuento, aunque siempre beneficiaba, a los hijos, de su primer matrimonio, y despreciaba a Blancanieves, estos hechos, que debieron llegar, a oídos de los hermanos Grime, que vivían cerca, en Steino, pocos años, después de la muerte, de su María Sofía, se publicó, el cuento de Blancanieves, y los siete enaninos, por primera vez, en 1812, espero que les haya gustado este video, si fue así, por favor, denle me gusta, y suscríbanse al canal, antes de irse, si no me están viendo en YouTube, por favor, entren a la plataforma, busquen el canal, mi vida en ASMR, y suscríbanse, dando clic en el botón robo, y luego en la campana, que ahí aparece, no olviden visitar, la caja de descripción, que está bajo este video, si me están viendo en YouTube, en donde encontrarán, los links, a mis demás canales, tengo dos canales más, de ASMR, y otros, de otros temas, los links, a mis cuentas de Instagram, mi correo electrónico, por si me quieren comprar, algún video personalizado, y mucha más información, que puede ser útil para ustedes, si llegaron hasta este punto, por favor, déjenme este botón, en los comentarios, es muy útil para mí, muchísimas gracias, por haber visto este video, y nos vemos en el próximo, un besito, otro besito, y otro besito, adiós. ¡Gracias!